La policía federal informó que presuntos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de, mantuvieron retenidos por más de una hora dos elementos de esa institución en la carretera Comitán-La Trinitaria, en el estado de Chiapas. De acuerdo con la corporación, los sujetos despojaron de sus armas de cargo a los agentes, y en un primer reporte se señaló que no les causaron lesiones, aunque los ataron de las manos. Mandos policíacos negociaron con los manifestantes para convencerlos de ceder y liberar a los policías federales. Se revisó la posibilidad de intervenir en caso de no dejarlos en libertad. Según mandos de la PF, los presuntos maestros vandalizaron la patrulla donde los agentes realizaban un recorrido de vigilancia sobre ese punto carretero del estado de Chiapas. Desde el lunes pasado la ANT realizó diversos bloqueos en distintos puntos de ese estado para exigir a las autoridades educativas una mesa de diálogo, y pagos atrasados a más de mil maestros interinos de la entidad. Entre otras exigencias, está la recuperación de escuelas afectadas por los sismos. Aseguran que hasta que no se atiendan sus demandas terminarán los bloqueos. En tanto fuentes estatales informaron que se trata de militantes de la Alianza de Organizaciones, Sociales y Sindicatos de Izquierda, ASI, en demanda de la liberación de su líder Antonio Hernández Cruz, acusado de haber asesinado a su hermano Luis Hernández Cruz, líder de la CIUAC, el pasado 4 de mayo del 2017.